5. Tengo una perrita con diabetes. Le compro este pienso desde hace aproximadamente un año y ahora iba a pedirlo y he visto que cuesta casi 10 euros más. Creo que podrían tener un poco de humanidad y no aprovecharse de los problemas para ganar más dinero, porque cuestan muchísimo las jeringuillas, la insulina y la comida. Y si suban el precio de la comida para esta enfermedad quizá muchas personas no le puedan dar este pienso por falta económica y se pone en peligro la salud del perrito. Por favor téngalo en cuenta y valoren bajar el peso a como estaba. 44. 90 euros y por suscripción 42 euros. Vale más tener 10 compradores por 42 que 5 por 53. Confiaba en Advance como marca ahora. Me he quedado decepcionada por querer ganar más dinero por la misma cantidad de producto. Valoren lo que hacen. Tal y como está la vida. No abusen ustedes también. Gracias. Un saludo. Número 4. Se lo compré a mi perra porque la he castrado hace poco y hace falta controlarle un poco el peso. Funciona genial y le regula la función intestinal. Una alternativa por si se cansa con el tiempo es echarle agua templada y dejárselo reposar un tiempo. Eso sí, si lo haces que tengas claro que no se le limpian tanto los dientes como si fuese en seco. Número 3. A mi Yorkie le gusta muchísimo. Nos lo recomiendo el veterinario como un buen pienso adaptado para un perro sano de esta raza, y desde entonces el aliento le huele mejor, el pelo le brilla y hace muy bien las cacas. La caja de bolsas de 800 gramos es muy práctica porque me dura unas cuantas semanas pero el producto se mantiene fresco al ser bolsitas pequeñas, y puedo llevármela sin esfuerzo un fin de semana. Número 2. Le doy 5 estrellas porque sé que a mi perra le gusta el sabor, pero ojo, a pesar de ser para adulto, el grano es de tamaño junior comparado con otros piensos, tirando a pequeño. Si tu animal no es grande será perfecto, pero para la mía que es más larga que un día sin pan, y está grande zica se me hace pequeño el grano, aunque se lo coma muy bien. Número 1. Siempre he comprado alimentación eucanuba para perros pues como creador de huskies encuentro la variedad, la composición y los complementos vitaminicos necesarios para que mi camada disponga de la mejor alimentación posible. ¡Gracias!